Octavio Quibaro, bueno, una gran convocatoria aquí frente a la sede de Gobernación. Sí, tratamos de dar una respuesta rápida a un hecho que fue verdaderamente vergonzoso, que fue calculado durante varios días, donde a las familias que se vieron empujadas, obligadas a ocupar una parcela de tierras porque fueron despedidas, porque se agravó su situación económica, el gobierno en vez de responder resolviendo esa situación acuciante, urgente, le mandó 4.000 efectivos de esa misma policía que hace muy poco tiempo estaba rodeando la Quinta de Olivos con armas en sus manos y afortunadamente vimos también a las familias peleando hoy, defendiendo su derecho a quedarse y eso creo que muestra un poco la crisis que hay, a quién quiere este gobierno y también la oposición de derecha hacérsela pagar y también que los sectores populares no se van a resignar así nomás. Vos pensás que esto estuvo articulado, como vos decís, estuvo pensado, pero no se esperaba que haya represión o que lo empujaran así de esa manera. ¿Qué podés opinar al respecto? Mirá, lamentablemente vivimos días y días de una actividad coordinada entre una justicia aristocrática, privilegiada, etcétera, con los funcionarios del gobierno de Kicillof. Hace días que vienen amenazando que si no era hoy, era mañana y en la mesa de negociaciones el gobierno no ofrecía absolutamente nada, le ofrecía terrenos fantasma de acá seis meses, una transición donde esa gente no se sabía dónde iba a vivir y diciendo que había una resolución que efectivamente no existía de ninguna manera. ¿Qué dijeron del gobierno provincial de Buenos Aires que le iban a dar 50.000 pesos a cada familia que estaba ahí en la cambra? Mirá, eso no fue claro en ningún momento, pero aparte, ¿quién puede creer que con 50.000 pesos después resolver el problema habitacional? Estamos en una ciudad como Rosario, donde hay 80.000 familias que tienen crisis habitacional y hay 200.000 casas vacías. Hay especulación. El gobierno defendió a los sectores que quieren construir countries sobre la base de sectores que ni siquiera tienen un lugar para ponerle un techo a su hijo. Yo creo que se demostró eso hoy. Y fíjate vos, vimos en Entre Ríos a Patricia Bullrich, a los sectores de derecha, defendiendo a Echeverri y al gobierno defendiendo el mismo discurso, la misma lógica frente a sectores que no tienen absolutamente nada. Hoy lo defendemos a ellos, así como también a las tomas en la ciudad de Rosario y hablaron acá las vecinas de Magaldi y Ventebeo, que están peleando también por tener un techo para los hijos, para que no se mojen, para que no pasen frío. Y nosotros apoyamos ese derecho. Celina, ¿pensás que esta situación la toman para hacer una especie de campaña política alguna? Mirá, puede ser, pero la realidad es que lo que estamos viendo es un accionar de parte del gobierno nacional, del gobierno provincial de Axel Kicillof, concreto, que en el mismo momento en el que estaban reprimiendo, que estaban llenando de balas de goma a las madres con los cochecitos, con sus hijos, en ese mismo momento estaban votando el presupuesto en el Congreso. O sea, eso es lo concreto, ese es el poder político que el accionar que está teniendo, también lo estamos viendo acá en Santa Fe, donde la respuesta que se le da a las familias es también amedrentarlas. Los vecinos de Magaldi también vienen sufriendo ese amedrentamiento por parte de la justicia, pero a la vez el gobierno provincial y el gobierno municipal, que no dan una respuesta a una situación donde vemos un 40% de pobreza en Rosario, cerca del 20% de desocupación. La mayoría de estos vecinos, lo mismo que en Guernica, son laburantes que hace pocos meses, en los últimos meses y en los últimos años, perdieron su fuente de trabajo. O sea, una crisis que arrancó durante el gobierno de Macrismo y que se profundizó durante estos últimos meses, donde profundizándose con la pandemia, lo que hace el gobierno es seguir manteniendo a los especuladores inmobiliarios. Lo vemos acá en Santa Fe con viviendas, que hay 80.000 viviendas vacías y 50.000 familias que no tienen vivienda. ¿Por eso hay tanta gente y tanto apoyo hoy en esta tarde aquí? Claro, por eso nos convocamos a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, también sindicatos, hay docentes de AMSAFE, miembros de ATE, junto a los vecinos de Magaldi, porque creemos que este es un problema extendido, que si no le ponemos un freno va a avanzar la represión sobre los más pobres y se van a seguir beneficiando a los sectores que más tienen. ¿Es necesario que se tomen avances para ayudar a esta familia de alguna manera? Sí, lo concreto es que el Estado y los gobiernos tienen que garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, hay chicos ahí que no... Olvídense la conectividad, esa es la situación que está viviendo el pueblo trabajador. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le va a dar el Estado y los gobiernos? ¿El gobierno de Axel Kicillof, el gobierno de Alberto Fernández o Perotti acá en Santa Fe? Bueno, ese es el problema y por eso nos movilizamos y opinamos que tenemos que seguir manifestándonos en las calles, al pie del cañón, porque la clave es defender al pueblo pobre. Sí, hoy acá en Rosario, en las tierras de la Ministra Nacional de Hábitat de Bielsa, las diferentes organizaciones piqueteras del pueblo obrero, con una gran delegación de los diferentes barrios de Rosario, con otras organizaciones sociales y derechos humanos, no hemos hecho presente acá para solidarizarnos con las 1.400 familias de Guernica que han sido violentamente desalojadas por el gobierno de Sergio Berni, por el gobierno de Axel Kicillof y por el gobierno de Alberto Fernández. En una ciudad, que les tiramos el dato para que todo el mundo sepa, acá en Rosario hay alrededor de 110.000 personas que hoy no tienen dónde vivir y que eso se traduce en más de 7 tomas que se están sucediendo hoy en Rosario con la presencia acá de vecinas y vecinos de Magaldi que están peleando por un pedacito de tierra para poder vivir con su familia. ¿Cómo es la situación de Magaldi hoy en día? Ahí las familias, hay 82 familias con 75 niños, pediéndole una respuesta urgente al gobierno de Omar Perotti, al gobierno de Pablo Hapkin, al problema de la vivienda. Esas familias han recuperado un basural y lo han hecho hoy en un lugar para habitar con sus familias. El fin de semana pasado perdieron todo, nadie del gobierno se acercó. Hoy las compañeras de Magaldi resisten sobre la base de la solidaridad de las organizaciones. El gobierno, en la cara del subsecretario de Hábitat, Ignacio Rico del Movimiento Evita, no le ha dado ninguna respuesta a la familia, pero sí le ha dejado en claro que ahí se tienen que ir porque es propiedad privada. Ahí nosotros lo que le decimos es que acá los gobiernos privilegian las tierras para un pequeño grupo económico, los más concentrados del país, que hoy tiene la gran cantidad de las tierras, mientras hoy las familias no tienen dónde vivir. Hoy han sido detenidos varios compañeros, compañeras, por luchar y organizarse y expresar la solidaridad con las vecinas y los vecinos de Guernica. 27 compañeras y compañeros del pueblo obrero, del partido obrero que han sido detenidos. Hoy se están sucediendo cortes y movilizaciones en todo el país y pedimos su inmediata liberación. Están exigiendo eso, justamente te iba a preguntar. Están exigiendo también la liberación de estas personas. Estamos pidiendo la inmediata liberación de las compañeras, los compañeros del pueblo obrero, de la juventud del partido obrero, entre ellas la presidenta del Centro de Estudiantes del Secundario Nacional de Buenos Aires y de otras organizaciones sociales que han sido las que han aguantado ahí en unidad de clase con los vecinos y las vecinas de Guernica para pelear por un pedacito de tierra donde puedan vivir las familias y para seguir profundizando la pelea por un plan de vivienda popular y porque hoy decimos que la tierra queremos que sea para los trabajadores y no para los especuladores. ¡Gracias!